Son jóvenes venezolanos en Chile, constituyen una nueva fuerza de trabajo y están organizados para ayudar a sus compatriotas. Entonces obviamente la crisis va llegando también a sectores mucho más vulnerables que anteriormente no llegaba quizás por la cantidad de subsidios que recibían, pero actualmente eso está provocando que la migración venezolana se profundice, crezca a ritmos impresionantes y eso obviamente hace que sectores de estratos sociales mucho más bajos se vean ahora también en la obligación de migrar, porque anteriormente las personas que migraban generalmente eran las personas que tenían la capacidad de hacerlo. Entonces ahora obviamente también hay una migración humanitaria, por así decirlo. Las asociaciones de inmigrantes intentan impedir los abusos laborales y exigir que se cumpla la ley. En casos muy puntuales sí hay una cierta explotación hacia no solo el venezolano, la verdad no solo hacia el venezolano sino hacia el migrante, pero las entidades chilenas o el gobierno de Chile igual combate la explotación. Hay ministerios donde tú puedes acercarte, puedes denunciar lo que está pasando y efectivamente se encargan de enviar a un funcionario que verifique la situación laboral que se presenta. Los países del cono sur como Chile y Argentina se enriquecieron con este capital humano venezolano. Son gente con muy buena preparación profesional, tenemos no solamente licenciados universitarios sino gente con posgrado, con magíster y eso está alimentando afortunadamente a la región, no solamente a Chile. Estamos viendo como las empresas están aprovechando el capital humano preparado que lamentablemente está dejando Venezuela. El éxodo venezolano de los últimos años se dirigió no solo a países limítrofes sino también a Argentina y a Chile. En 2012 vivían en Chile menos de 8.000 venezolanos, hoy son casi 300.000 y con ello la principal comunidad inmigrante del país, correspondiente al 23% del total. Son más hombres que mujeres, más de la mitad cuenta con un título superior, la mayoría vive en la capital y además es joven, más del 90% trabaja. Muchos tienen además un perfil político activo, por lo que se convirtieron en un foco de atención electoral.